Hey baby no, no ves que me estoy merendo porque en un ratito me regalas tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Hey baby no, no ves que me estoy merendo porque en un ratito me regalas tu atención Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Nena maldición, nena maldición Yo ni la conozco perro, yo ni la con vos Mirada fría como la nieve, me congela hasta no dar más Si me toca se que me enleve, hasta ni en toda la ciudad Compraría lo que ella quiere con tal que venga para acá Estaríamos como se debe, relajado sin un problema Para hacer ternura sin miedo a que diga la gente Yo sé bien lo que siente, sé muy bien lo que siente Pero el sol es el unicornio, con los mismos cerros de la gente Hey baby no, oh 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 No ves que me estoy merendo porque en un ratito me regalas tu atención Oh 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 Estoy perdido en el azul de tus ojos Nena maldición, nena maldición Yo ni la conozco perro, yo diría con vos Nena maldición, nena maldición Yo ni te conozco pero jugaría con vos Úsame, úsame, úsame Hazme tuyo, dale, bésame Como en el colegio vamos a aprender Quemando vemos el amanecer Con los ojos azules, azules Yo con los ojos rojos, rojos Se te seca la boca y con mi lengua te la remojo Quiero ese mes y tú me entonera Prepárate pa' vivir una novela Soy exclusivo, no de cualquiera Por eso quiero que tú seas mi nena Por siempre mi nena Hey baby no, oh 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 No, no ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regalas tu atención Oh 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 Estoy perdido en ese azul de los ojos Yeah Hey baby no, no, oh oh No ves que me estoy muriendo Porque un ratito me regalas tu atención Oh 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 Estoy perdido en el azul de tus ojos Yeah Oh 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 Yeah Oh 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 Son de drums Son de drums Son de drums Yeah Ba' to'o londra'os Y aquí es Thank you